1 y 2 el conteo, listo Eras, mirás Parajón, curva línea, brinca Ramiro Peña en la segunda, se queda con la pelota, cae a la 27 y gana Juliakán, gana Juliakán, 3 carreras contra 1, dio la línea Eras, la dio, sin embargo, Ramiro Peña pega el brinco, se cuelga de la lámpara, se queda con la pelota y termina el juego agónico, dramático, con su juguita, 3 carreras contra 1, para tomar ventaja en la serie final, 3 victorias a 1. Por favor, deje a Férez de lanzar su mesa, es por su propia integridad física, hay niños, hay mujeres que no desean participar en ese festejo, de cierta manera, progredita, irracional. Vamos bajando de riqueza. Juliakán, Juliakán, Juliakán. Juliakán, 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 Jul